Si no tengo medicamentos, si no tengo dinero, robar, desde luego que no hay dinero de robar. Lo que hago es decir, mira, mandame el billete, me voy para mi país y déjame morir ahí. Así de claro. También se habla de turismo sanitario, de que personas de otros países vienen a España para no beneficiarse, o han venido a España para beneficiarse de ese sistema de salud. Nosotros podemos asegurar que hay miles de personas que precisamente no han llegado a España intentando hacer turismo sanitario. En 1981 he vivido aquí, he trabajado aquí, tengo mis hijos aquí y tal y cual, pero... Son personas que han estado cotizando, son personas que han tenido todos sus papeles perfectamente en regla, como aquí otra persona, y también se están viendo excluidas. La única cifra que tenemos realmente reconocida es la que ha reconocido el propio gobierno, que son 873.000 tarjetas sanitarias retiradas. Lo que hemos notado ha sido que los pacientes excluidos por el Real Decreto Ley no vienen a los centros de salud. Ha habido una disminución muy importante de la asistencia de estos colectivos y eso, digamos, es una gran preocupación, porque no sabemos qué está pasando en realidad con todas esas personas, porque las personas no han desaparecido. Me quedé sin tarjeta sanitaria y, claro, he perdido dos pruebas que tenía que hacer y que no lo hice por no tener la residencia. Los historiales clínicos han quedado borrados. Los médicos de familia, aunque tengan intención de atenderles, no pueden acceder a su estado. Dicen, no, porque mi nombre ya no figura en el ordenador. Cerca de mil euros que tengo que desenvolver para comprar esos medicamentos. Es una situación jaótica, es una situación complicada, es una situación que discrimina y que parece que está estigmatizando una vez más a una población que parece que es un chivo expiatorio en demasiadas ocasiones. Y ahora tengo un miedo en el cuerpo, como que he matado a alguien, es decir, mira, mandame el billete, me voy para mi país y déjame morir ahí. Así de claro. Es un real decreto ley que tiene un contenido ideológico, tiene un contenido racista, porque persigue eso, expulsarles del país. No ha habido ni una sola campaña de información hacia ellos, ni un solo cartel de decir, aunque usted no tenga tarjeta sanitaria, usted tiene estos derechos. No se quede en su casa. Si tiene una urgencia, vaya al hospital que no se le va a cobrar. Entonces, la actitud es absolutamente irresponsable y de abandono a su suerte de las personas. Lo poco que voy a durar, duraré. Ya está. Si todos y todas dejamos que el real decreto ley se aplique como tal, realmente lo que les espera es un abandono a su suerte y quizás el daño para la salud se agrave incluso la muerte. Yo voy para mi país y a morir ahí. Porque ahí mismo no puedo seguir el tratamiento porque los americanos todavía tomo aquí y no lo hay allí. Y no hay cardiólogo ahí. ¿Y entonces qué? Si esa ley sigue adelante, va a condenar a muerte a otras muchas personas. Ahora sí.